Los siete nanitos, aquí hay uno y uno Hola, ¿cómo están? Oigan, el día de hoy tenemos día libre Así que vamos a ir a un Target Está como a cinco o siete minutos de aquí Pedimos un Uber Después vamos a llevarlos por Downtown Disney Y vamos a ver qué más hacemos Así que acompáñennos el día de hoy Me dan todo lo que es de Valentine's Day Platos, decoraciones Mira 32 Valentine's with 32 stickers Harry Potter Es que aquí esto como que lo regalan en las escuelas, ¿no? Para los amiguitos del salón Oigan, aquí también hay Mickey Ice Cream Bars Pero no les veo el precio Yo creo que andan a dar igual como el 8 Y de Bluey El vasito El otro vasito Y ya no hay mucho de Bluey Oigan, y en Target También hay mercancía de licencia a Disney Vean Obviamente hay precios mucho más económicos Vean, por ejemplo, las orejitas cuestan 9 de 99 Igual que en Walmart Hay pijamas Biker shorts Playeras Un montón de cosas Todos los souvenirs Vean, esa gorra está muy cool Este adulto Un montón de cosas ¡Gracias! ¿Qué es este camino, Noe? ¡Pixi Dust! 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 ¡Pero primero vamos a estar aquí! ¡Pixi Dust! ¡Sam les quiere enseñar que encontró! ¡Me pide! ¡Pixi Dust! 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 Oigan pues ya regresamos de Target ya pasamos seguridad para entrar aquí a Downtown Disney y ahora vamos a entrar a la tienda de Star Wars ¿Quiénes están? ¡Ay! ¡El Mandalorian! ¡Está bien cool! ¡Azúcar! ¡Dani ya se hizo su moneda de Mandalorian! ¡A ver! ¡Aquí está Ashley Eckstein! ¡Que es la diseñadora de muchas prendas de... ¡Ah! ¡Pues justo de esta! ¡De esta colección! ¡Vean! ¡Wow! ¡No soy no Jedi! ¡Ah! ¡Estas olores sí me gustaron! ¡Y vean el termo! ¡Este cambia de color cuando lo llenas! ¡Sí! ¡Está super cool! ¡59.99! ¡Amo! ¡Wow! ¡A ver Noah! ¡Volta! 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 Esta es la obra que... Es cuando Azoka se encuentra con Darth Vader en el episodio de... No sé cuál, pero ahí dice. Y vean la mercancía de R2. Estas me gustaron mucho, pero yo no veo atrás pero comparadero. ¡Yo veo alguna compañía! ¡Ah! ¡Sí! Quiero que vean lo increíble que es esta tienda. Está enorme. ¡Miren! ¡Miren para los perritos! ¡Ay! ¡No puedo! ¡Ay! ¡Yo quiero esta! ¡Ay! ¡Dani! ¡Te amo! ¡Ay! ¡Y ahora dice! ¡Ay no! 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 ¡Es súper huggler! Veñet Express Ya andamos ahora sí dentro de Downtown Disney Y vamos a entrar a la tienda de Wonderground Gallery Que es como de litografías y pinturas que hacen varios artistas para Disney Tiene un 50% en... Bueno, dice mercancía seleccionada, ¿verdad? Pero... Vean qué hermoso este Vean está el de la Haunted Mansion Tinocho Está acá el extraño mundo de Jack La Sirenita La Bruja de Blancanieves Bambi Acá también hay otro Bambi Son igual de Wake Up Flower No veo cuánto cuestan, a ver, ahorita les digo No traen precio No traen precio Está también esta colección nueva Vean esa de las locuras del emperador Estatua de WoW del soñador Miren, eso está muy cool Me gusta mucho Las musas Wanda Voy, mi amor, voy Vean, eso está súper bonito Vean 7 mil dólares Creo que Y esta es la vena de las locuras del emperador Está muy cool Ahora, home Que es pura mercancía para la casa Uy, nada más que están súper frías las tiendas Venden uno Vean Qué bonito Para las manos Tapete Es un camino de mesa Miren la almohada Bueno, el cojín para la sala Estos de Corks Estos de Corks Espéralo Ya, pasa, pasa Muy bien Estos sí lo están en Iberpul Noa Estos no Este sí No abras No Miren Esto es para cerrar las bolsitas Están súper bonitos Esta taza No, no es taza Es cucharita medidora Wow 9.99 Vean el galletero Vean el galletero Yo quiero también ese cojín ¿Sí? ¿Ven? Miren Qué bonito ¿Qué? Vean qué bonito está este Cuesta 150 dólares Sí lo compraría Oigan Por acá tenemos Salt and Straw Que son los helados Que les recomiendo En Disney Springs Y ahorita vamos a ver Qué sabores Tienen aquí Oigan aquí Si no saben qué pedí Pueden pedir algún sabor Y les dan a probar Para que se decidan Y ahí están los precios Dejeme hacerles ¿Está rico? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú qué pediste, Dani? ¿La banana? ¿Sí? ¿Te gustó? Sí ¿Sí? ¿Te gustó? Sí Vamos a entrar a World of Disney ¿Qué? ¿Sí? 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 Mira los ojos Miren los ojos Miren las orejitas Miren eso es muy Animal Kingdom Las orejas Aquí en World of Disney También pueden encontrar un montón de Magic Bands Con un montón de diseños Miren la de Asha Vean esta colección de Cars Land Está hasta el vestido Dani va a pedir unos nachos ¿Dónde están? ¿Cuestan 10? ¿Y le puedes echar lo que quieras? Ah sí, miren ahí dice Escoger Entrada Proteína Topping Salsa Los y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 tiene pues a $41.99 este es pure jersey me gusta pero es blanco este es un tema para el sucio todo vean las orejitas vamos a ponerme ahí mira hasta combinan con mis ojos una mochila estas también me gustan ahí está esta también acaba de salir mira a Iman nos podemos llevar uno para el refri ¿no? ¿le recuerda? sí, yo quiero uno para mí mira la tienda está súper bonita ay guau, mira esto está muy bonito 1955 está padre ¿no? es de cuando abrí el hotel sí me gusta orejitas por si no traen y ya se van al parque juegos de mesa estas de wish estas de wish estas de wish oigan cuando abrió este hotel solo había nueve habitaciones ¿pueden creerlo? o sea el parque de Disneyland había abierto y obviamente era súper popular y abrieron el hotel vean aquí está el primer mapa de Disneyland que diseñó Walt y entonces solo había nueve habitaciones obviamente las buquearon por completo fue sold out el primer día y tuvo tanta demanda que pues tuvieron que ampliar este hotel después después ya abrieron 300 habitaciones y la última remodelación que tuvo fue esta de la villa que es donde nos estamos esperando porque pues como para modernizarlo también y vean ahora estamos entrando a otra tienda que es como más de trajes de baño y así por si se te olvidó aquí también oigan y si quieren más como datos secretos sobre el hotel pueden ver la serie de Behind the Attraction en Disney Plus ahí les cuentan un montón de cosas súper cool y siempre les recomiendo que antes de ir a los parques o así vean esa serie wow qué cool está esta pared Walt and Jose Jack Nicholson y Angelica Houston Sofía Loren President Wright son todos los que necesitaron Disneyland Tev Kennedy Robert Kennedy me gusta mucho verán el monofil me gusta mucho ver estas fotos vean eso está increíble como para tenerle en tu casa y Walt con Mickey y aquí les digo que es el mapa que está acá atrás es justo el primero que diseñó Walt it's a small world miren Makula Colin Hulk que cool seré ese niño Dolly Parton wow eso está muy cool Mary Blair me encanta Nat King wow a ver si prende campanita ahí está vean tiene pixitos y vean ahí está este como se llama Astro Orbitor así que no se alcanza a ver mucho por la luz ahí vamos a ver qué más hay vean acá el Jungle Cruise también prende qué bonito está esto vean acá estamos nada más que ya se le hizo un labio qué tristeza en la ciudad chile tanto no Y acá está la alberca. Por Downtown Disney también podemos caminar hacia el Grand Californian, que es lo que estamos haciendo. Porque pusieron un dragón, que está super cool, por el Año Nuevo Chino, entonces queremos verlo. Y no ha aguantado mucho. Vean, tienen entretenimiento en vivo. No, story time with Mulan. Monday and Saturday. Munes y sábado. A la una y a las dos. Meme. Meme. Y les cuento que había un montón de gente aquí en World of Disney, en la caja para pagar. Entonces, lo que hice fue hacer, pues como Mobile Order, todo lo hice a través del celular, pagué con mi tarjeta. Y listo, nada más realizaron mi pedido, escanearon mi código QR, que era mi confirmación de la compra. Y me dejaron pasar por una bolsita, me pusieron un sellito de que lo compré con Mobile Order y salí. Así que sí está más rápido, pero no van a poder pagar con efectivo, solo es con tarjeta.